Eh, pues el flequillo de hoy ni tan mal, eh, fíjate. Bueno, hoy enviaremos nuestros caballeros sagrados a la Guerra Santa, la Guerra Anticampeo. El dios anticampeo envió a sus hijos, los Magnet Warriors, para destruir el mal del dios malvado Haga, que solo quería ver muerte, destrucción y daño de efecto. Monstruos indestructibles en batalla y Sylvan's. Todos sabemos cómo funciona esa movida, ¿no? Todas la hemos vivido y demás. Es parte del lore profundo de mi canal. Algún día sacaré un vídeo explicando todo el lore, todo el lore ahí que me he inventado yo. Bon, Simo, Cuba, viven en la Prison School, Jesse es su hijo, tal. Haga, condomina el infierno, cosas así. Tea, es el segundo diablo. Cosas de ese tipo, pero bueno. Hoy hay Guerra Santa. No, eso qué sé. Hoy vamos a jugar Nobles Knights. Y os preguntáis, ¿por qué vamos a jugar Nobles Knights? Porque no he terminado de editar el opening. Pero bueno, como sabéis, la nueva expansión trajo un montón de mazos. Y hay que ir tirando ya, hay que ir tirando ya. Yo no puedo perder tiempo editando. Hay que empezar a subir mazos porque son muchos y son todos muy chulos. Dentro de las posibilidades, claro. Pero, en fin, vamos a explicar un poquito el mazo. Recuerda que cuando hice la review del opening dije, macho, si es que esta carta no encuentro Nobles Knights buenos. Solo veo Nobles Knights buenos. El Medrao y el Dristán. Y efectivamente se optó por hacer una versión un poco más turbo. Buscando directamente este combo. Y ya, ¿sabéis? Es un mazo simple, pero en su simpleza brilla su desdén. No sé. Bastard, mira, como hoy vamos a jugar Caballeros Nobles, ¿vale? Nos vamos al Medievo. Vamos a intentar hablar como en el Medievo. Pero eso ya cuando peleemos y demás. De momento vamos a explicar un poquito. Bueno, para los que no lo sepan, los Nobles Knights son caballeros que, si no tienen armas equipadas, se consideran monstruos normales y cuando se las equipan se vuelven a oscuridad y ganan diversos efectos. Medrao te permite invocar un Nobles Knight del D, que va a ser este. Seguramente el que invoques siempre. Y Dristán te permite destruir una carta boca arriba. Todo es el Medrao. Bueno, como ya he dicho, los nombres de los Nobles Knights se producen en francés pijo. El francés pijo no es el que dices, oh, s'il vous plaît, je m'appelle, oh, Johan-san. No, pues es, es, eh, s'il vous plaît se. Mi papel es a Johan. Y no sé francés, ¿vale? Estuvie francés un año, me hizo muchísima gracia. Porque en tercero de secundaria, ¿sabes? Porque íbamos a hacer el examen final de francés y yo lo miré y dije, pues si es que no sé francés, no sé hablar francés. Un año entero estudiando, ¿eh? Y yo me planteé antes y dije, no sé francés, lo probé. Impresionante. Bueno, eso va aparte. Los nombres de los Nobles Knights se pronuncian en francés pijo. Entonces este sería Medrao. Y ya está. Y siempre tienes que llamarlo así, ¿vale? Siempre. Y este pues sería Dristán. Y este... Y pues eso sería, ¿no? Las armas se llaman normal, ¿vale? Da igual. Medrao te busca uno. Este, eh, eh, Dristán te destruye una carta boca arriba. Eh, Medrao te cuesta una carta... Bueno, es que si no, no vamos a acabar nunca. Vamos a pronunciar lo normal. Te destruí... Eh, a cambio de destruir su arma. Y por eso todas las Nobles Knights tienen con Panther un este. Que es que cuando son destruidas, pues vuelven una vez por turno, básicamente. No todas se renuevan si se usan como coste. Esa sería la traducción, ¿no? Por eso también llevaremos Ciclón Doble. Porque Dristán no utiliza, eh, la arma para usar su efecto. Y se queda la arma ahí dando por culo. Si usamos una carta como por ejemplo... Joder. Arfe de... El Alfred. Como el de Batman, ¿vale? Que te destruye una carta set. Eh, luego se queda en el campo dando por culo. Pues mira, si la podemos utilizar con Ciclón Doble, pues serían dos cartas. Y aparte volvería otra vez más. No podemos usar su efecto ese turno, pero bueno. Bueno, Gallatin da 1000 de ataque. Que funciona bien con Gloria del Noble Caballero. Que básicamente es como una trampa. Es la trampa de tu mazo. Te permite equivocar una Noble Arm. Y esta te da 1000, por ejemplo. Y esta los hace indestructibles una vez por turno. Entonces, si combinas estas tres cartas, es como una especie de trampa. Por así decirlo. Aparte que también es un buscador de su puta madre. Si quieres buscar... Alfe de... O como se llama, ¿sabéis? El caso es que el Ciclón Doble te sirve para máxima destrucción. Eso ponerlo entre mayúsculas. Máxima destrucción. Con eco, ¿vale? Y está bastante bien. Como se renuevan todo el rato. Básicamente hace que el Ciclón Doble se convierta en un tifón místico espacial. El bazo tocho lleva los tres Medrao y los tres Dristan. Pero yo no los tengo. Así que he metido un Borf. Que no está tan mal. Más que nada porque buscas mucho el... Esta. ¿Vale? Porque es imposible pronunciar. Buscas mucho esta porque es la que te permite destruir cartas colocadas. Además, el cabrón del Dristan destruye cartas boca arriba cuando le equipas un arma. Incluso si el rival no tiene. Con lo que hay que tener cuidadito con su efecto. Porque puedes llegar a petar tus propias cartas. ¿Sabes? Y como la que te interesa es esta. Pues he metido un Borf. Porque ni tan mal. Cuando le equipas un arma te permite elegir tres armas nobles en tu deck. Y no tienen que ser del mismo nombre. Con lo que puedes elegir tres de estas. Y es como... Bueno. Yo no soy adivino. Ni sé echar las cartas. Por mucho que juegue a ellas. Pero yo creo que es la que vas a elegir. Poco más que decir. Puedes usar... Te interesa sobre todo con este mazo defender al Dristan. Entonces la gloria del caballero. Pues la puedes usar con las nobles armas del destino. Es una combo bastante guapo. Porque se le equiparía un arma a Dristan. Destruiría una carta boca arriba. Y si el rival tiene dos monstruos y puede atacarlo otra vez. Pues con esto no se destruiría. O sea, un montón de combos muy locos. Y claro, obviamente hay que usar equilibrio. Porque es que si no es imposible. Este mazo sin equilibrio se podría llamar Noble Bricks. Básicamente. O sea, con esto puedes construir el muro de China. Con tanto ladrillo. Pero aún así son unas sinergias muy guays. Que pueden petar el campo entero. Y aparte son nobles. No son como los Sylvan. Que los hace en plan camper. Y en plan camper no, eh. Que no me entere que destruyáis en plan camper. Esto es en plan... Bien. Por el bien de Dios. El Dios Anticampeo. Que luego ya me meten el estrique. Así que... Pues esos son los combos. No mucho más que decir. Hay un mazo con muchas decisiones. Básicamente tienes que elegir un poco lo que veas. Poco más que decir. Vamos a jugar. Vale. Ya lo he dicho. Estamos jugando Noble Knights. Y si juegas Noble Knights son caballeros. Son caballeros. Entonces tienes que tratar con respeto a tu rival. Entonces le tienes que llamar de señor, vuestra merced o caballero de las santas cartas. Yo que sé. Hoy jugamos contra vuestra merced. Joey Wheeler. Y todas las decisiones las tienes que hablar en este, ¿sabes? En castellano antiguo. A este mazo le va muy bien empezar segundo. Porque como es un mazo de respuestas, ¿sabéis? Es lo que interesa. Mira, este combo está más o menos bien. Porque puedes buscar una arma que quieras y destruir una carta. O sea, el problema está en que este pavo no hace nada. ¿Sabes? Pero bueno. Es una de las ventajas y las desventajas. Vaya con que vuestra merced está jugando los impu... No sé cómo decirlo. Los impoludos, sí. Los impuros Shilvan. No sé. Vamos a decir adjetivos que no sepan muy bien cómo hay. Me da que usted tiene que ser purificado. Déjese purificar. Ahora le equipamos. Cuando le equipas cosas, pues hacen más cosas. Básicamente. Ahora podría usar su efecto. ¿Por qué los caballeros sagrados anticampeos me interesan? Hombre. Ahora que ya tengo esta... Pues mira, loco. Vamos a jugar unos gambles. Y elige tres y la que te salga de los huevos. Porque como ya tengo esta y se va a ir renovando, me da un poquito igual. Unos gambles así para hacer la movida más divertida, ¿no? Venga, elige. A mí me da igual. Y ya están los comentarios. Pero es que tenías que coger no sé qué arma. Porque es que te mueres y te explota la vena del corazón. No, pues a ver. Ya me da un poco igual. Una vez que tienes esta ya me da un poco igual. ¿Ea? Pues esa mismo. ¡Hala! Purificación. Destruye ese Sylvan. Pues no sé qué. ¿Vale? Pero yo diría que es un Sylvan. Vaya, no es un Sylvan. Pues no purificamos mucho hoy. Fíjate. Vaya. Si utilizas esto con... Madre mía, es un Blue Ice en Platino 3. ¿Qué cojones? Bueno, vale. Si utilizas... Vamos a guardarnos el resto de armas. Tampoco es que nos interesen. Si utilizas Gallatin. ¿Vale? La de 1000. Que la tengo por aquí. Es como si fuera un... No sé. Te suma 1000. Y ya está. Está guay. No mucho más. Si hubiese Stitch. Pues ya. Joder. Oiga. Su Merced. Yo no quiero cuestionar su capacidad. Bueno, su inteligencia. Pero a lo mejor sería una decisión mucho más acertada por su parte. Si no hiciera la osadía de colocar sus cartones en posición de mirando al suelo. No sé. Vale. Que no... Vamos a invocar a esto. Vamos a ponerle una... La que sea que más da. Si es que no... Claro. Tampoco podemos usarlo porque... Tendríamos que... No. Espérate. Si no controlas otros monstruos. Vaya. Fíjate que eso no lo sabía yo. Pues ya estaría. Pues ya nos hemos cargado todas las Nobles Arms del mazo. Qué bien, ¿no? Solo queda de estas. Esto te deja elegir una carta de equipo en tu deck. Vaya. Pues nos hemos quedado sin... Sin esta carta también. Qué bien jugamos. A lo mejor no he hecho las jugadas más lógicas. No. Quizás no. Pero no pasa nada. Porque mi Merced... No sé cómo... No sé cómo decir yo en forma pijo de castellano antiguo, ¿vale? Mi persona no es tampoco muy... No es... No tiene especialización en el noble arte de los Novel Knights. Básicamente. Pero quiere dejar de poner monstruos en defensa. Hijo. Es que tú no entiendes cómo va la cosa. Pues venga. Hagámoslo otra vez más. Que no lo pilla este señor. Vaya. Sí lo pilla. Es muy listo. Joder. Nos ha engañado a todos. ¿Cómo puede ser tan listo? Impresionante. De otro mundo. Este dice que puedes quitar 500. Pero claro. Nos pierde 500 exactamente. Vaya. No lo podemos usar más veces. No pasa nada. Porque cogemos, robamos a Dristán y no hacemos nada porque no... Porque no podemos equipar más Novel Knights. Porque no las hemos cargado todas. Básicamente. ¿No? Pues le quito 500 aunque sea. Madre mía. Qué triste. He jugado dos o tres duelos para probar el mazo y ya esto. Jue. ¡Por Dios! Bueno. Por su santidad. El dios anticampeo. Y Arceus. Ya que estamos. ¿No? Pero deja de ponerme jodidos. No. Deja de ponerme... Deja de... No sé cómo decirlo en pijo castiano antiguo. Deje de manifestar sus intenciones de que no le haga daño. Stop it. Get some help. Hostias. Que vienen hostias. Madre de Dios. ¿Qué es eso? Bueno. Esto va a estar gracioso. A lo mejor me hace TK. Por favor. Te lo voy a dar. Destruyeme. Destruyeme un novel knight. Porque soy imbécil. Básicamente. Esto dice ¿puedes? No puede. Mierda. No tengo elección. Pues mal vamos. Mal vamos. Pero ¿qué intenta este señor? Tiene esta carta. Porque... Pero... A ver. Pero... Por el altísimo. Pare. Consiga ayuda. Otro curivo más. Obviamente. Obviamente. Pelines. Diantres, rayos y centellas. Por los mocasines del papa. No sé qué cojones necesitan. Deja de ponerme curivos. Mi mayor debilidad. Cosas que hacen cosas cuando son destruidas. Pero ¿qué tiene este señor de combo? Que quiere fusionar los cinco dragones para sacar el dragón definitivo de Ojo Azul. Si no tienes... Ah... Es ese mazo. Pero le queda una carta. Bueno, pero esa carta es... Aunque sea algo que se puede invocar en especial. En plan el dragón este de 2400. Que no me gana. No sé. Pero bueno. No es destruido. Bueno, pues eso. De que se reequipa de nuevo. Y todas esas cosas. ¿Vale? No, esta no. No, gracias. Le tengo unas cuantas millones aquí. Bueno, pues los dos hemos jugado como el puto culo este. Que dejes de hacer eso. Pues los dos hemos jugado como el culo de esta partida. ¿Vale? Pero ha estado graciosete. Yo ya sé. Por los jajas. Ala. Otro puto... Otro puto monstruo que hace algo cuando es destruido. Flipar. Llevo todo el duelo con el botón en el no. Por Dios. Gracias. Juega esto mal. Ya, ya lo sé. No pasa nada, hombre. Bueno. Continuemos nuestra guerra santa. Contra los infieles camperos. Que merecen ser destruidos en nombre de nuestro señor. Anticampeo que no tiene nombre. Y seguramente no lo tenga. Porque yo que sé. Hasta que saquen el personaje definitivo anticampeo. Hombre, es para robar ni a la trampa. También es verdad que eso es para este anticampeo. Bueno, pero todavía no. Pero son filtrabilidades y tal. ¿Qué más da? Da igual. Adelante. Juega, me voy a subir un montón. A este mazo le va súper bien empezar segundo. Porque es un mazo de... Es un mazo de respuestas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, siempre viene bien tener... Pues bueno, joder. Cosas que petar. Básicamente, ¿no? Porque si vas primero, pues tienes que proteger al Tristán con el... Con el armas nobles del destino o con cualquier otra cosa. O no invocarlo directamente. Puedes poner a este tío con la magia rápida o lo que sea. Vamos, que no tiene muy buen turno uno. No sé, seamos sinceros, ¿no? Y otra cosa que no me mola mucho... A ver. Destruyes cartas boca arriba, boca abajo. Y las magias no se van nunca. A ver. Aliens. Bueno, las cartas no se van nunca. A ver. Que sí, que todo eso está de puta madre. Sin embargo... ¿Qué iba a decir? Sin embargo, como el Medretro se invoca en defensa... Medretro, perdón. Nunca vas a ser capaz al 100% de... Pues te hace lo que te cae, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que te interesa, quizás. Bueno. Pues a ver. Aquí tenemos un montón de movidas que hacer. Pero primero... Vamos a hacerlo así. Un Tristán siempre hay que tener en el campo. Y ahora... ¡Peto arma! ¡Vuelve arma! Se le equipó a Tristán. Tristán. ¡Uf! ¡Dristán! ¡Peto tu bicho! ¡Lloras en una esquina! ¡Uso la carta! ¡Destruyo tu carta, Seth! ¡Relloras en la esquina! Desde luego, a Aliens este mazo... Le fulmina, ¿no? Lo siguiente. Increíble. Sí. Sí. Sí, porque tengo ciclón doble y tal. Venga, va. Es que... Es que atascar tu zona de magias y trampas... Obviamente no es bueno. Y Tristán no está protegido. Pero mira. Si pone un monstruo set, puede usar esto. ¿Sabéis? Y si me ataca al Tristán... Eh... Vale. Da igual. Puedo invocar otro con el... En el turno siguiente. ¡Dristán! ¡Ulala! Señor francés. A ver. Es que el campo no sé qué hace. Batalla con un monstruo alienígena que tú controles. Solamente durante el cálculo de daño. Me parece muy correcto, su señoría. ¿Quiero recuperarla? Sí. Quiero recuperarla. Para conseguir un coste gratis. Básicamente. Simplemente no usaría su efecto y pues ya estaría. Hay alguna... Buah. Olvidad lo que he dicho. Iba a decir... ¿Hay alguna forma de hacerle tal? Pues sí, sí que la hay, sí. Ahora con esta carta, pues más aún. ¡Pero qué combos! ¡Madre mía! Pues destruyeme esa. Y no vuelvas. Das asco. Ay, no. Esto... Es que parece una tontería, pero he jugado muy poco al mazo, ¿vale? Y me tengo que acostumbrar y... Vale. Es casi como hacer un jodido puzzle en cada partida. En serio. Mirad cómo voy destruyendo a uno a uno todas sus jodidas cartas. Que ahora para tener un poco de hueco, más que nada. Y podría volver otra vez más. Impresionante. Pero no lo voy a hacer. Bueno, le puedo encadenar esto. Podría haberlo hecho. ¿Vale? Porque puedes encadenarlo. Pero da igual. Y pues ya estaría. Ya estaría. Seguro que a alguna gente le tiene asco al mazo de aliens. Tampoco es que sea el mejor del meta actualmente. Pero ya está. Ha sido afectado por la cruzada. Uf. ¿Cuándo acaba esto? Hoy mismo. Genial. Puedo subir todo lo que quiera. De hecho, podía... Ya que quedan dos horas o así. Mientras edito y tal. Podría echarme unos duelos y subir a leyenda. Y conseguir unas cuantas gemas. Total. Voy a volver a platino. Yo no voy a ver. ¿Sabes? Es como... Yo voy a ser como... El típico viejo ahí que está en la mecedora. Y le dice... Abuelo, ven a jugar con nosotros. Y yo... Déjame. Yo ya combatí en la guerra. Y ya está. Yo... Vete a leyenda. O vete a COD. Sí. Yo a mí. Déjame en paz. Yo ya... Yo ya... Flashbacks vienen a mi cabeza. A ver... Señor Caio. ¿Sería usted? No, no. Digámoslo bien. Caballero Caibacun. Sería vuestra merced tan amable de hacer... De... Poner un monstruo boca arriba. En lo que se me ocurre la jodida frase. Ya lo ha puesto, ¿sabes? Pero bueno. Lo va a negar. Porque lo va a negar. Porque son Sylvans. Y para una vez que me toca con Sylvans. Tengo la mano perfecta de Sylvans. Y el cabrón del tío que juega de Sylvans. Me la tiene que jugar. Por monstruo boca arriba. No podía poner una seta boca abajo ella. Y pasar turno. No. O sea, tiene que jugar con la counter. Que le juegues la counter, hijo. Que tampoco esto es aquí el ajedrez. No tienes que adelantarte 4 o 5 turnos. Tú dale. Bueno, pues no le des. Vale. Pues te la voy a forzar. ¿Por qué remedio? Es que tampoco es que pueda hacer otra cosa. Con mis combos es lo que hay. Si no quieres activarla, pues no la actives. Vamos a usar esto. Ya, a que ahora sí que la vas a usar. Vaya. Bahía. Ah, es un eco. Coño, vale. Yo estoy rayándome. Es que pensaba, no sé. Pensaba que era alguna carta chunga, ¿vale? Las drogas. No. Bueno, pues usamos efectos y ya está. Usamos nuestros efectos efecteantes. Que consisten básicamente en invocar a Tristel y petar cartas. ¿Habéis visto qué efectos tan efecteantes? Tampoco es que... Ala. Los nobels molan porque toda la destrucción que tienen son a base de efectos y cartas mágicas y demás. Entonces, no solo puedes petar cartas sets, que les jode, como he dicho, un montonazo a los Sylvan. Sino que además, no les dejas pasar. Porque, vale. El Ruff Lover te protege contra trampas. Felicidades. Aquí tienes tu pin y un trozo de tarta. Pero que mis monstruos destruyen por efectos, ¿sabes? Así que, bueno, pues... Lo que quieras. Uy, vaya. Pues no. Fíjate, no... No me da la gana. No entra dentro de mis planes. Si me hubiese puesto el botón de sí, podría haber dicho... Tu rival ha invocado de forma normal un monstruo. ¿Deseas activar una carta? Y entonces, pues ahí hubiese hecho esto. Pero bueno. Nada. Muy bien. Pero tu monstruo se peta igualmente. Pucto. Que sí, que sí. Que eres... Que estás haciendo combos cerdos. Y la verdad es que he tenido mucha suerte ahí. Todo se ha dicho. Pues peta mis cartas. Venga, petalas. ¡Vaya! Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué pasa cuando destruyes las armas? No lo sabe, ¿no? Contraor de enemigos. Bueno, vale. Pues sacrificalo y toma un control de uno de mis Nobel Knights. Pero vamos, que... Me voy a coger al Tristan. Su efecto es una vez por turno. Vale, pues se destruye. Pero el mío vuelve. Me ha gustado un poco lo que has hecho ahí, pero... No es suficiente. Ni tan mal, ¿eh? El tío ha sabido jugar bien las cadenas. Pero, ante los segredos caballeros que tienen el poder anticamper, poco hay que los silbans puedan hacer, la verdad. ¿Qué vas a hacer, chulo? ¿Qué vas a hacer? ¡Cabo en la leche! ¿Zanahorearme? Bueno, eso me preocupa un poco más. ¿Zanahorearme? ¿A mí? Tengo el destino. El destino está de mi parte. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Necesitas un refresco de cola? A ver, cómo me gusta joder a los silbans con este mazo. La verdad que no lo sé. Es bonito. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué quiero destruir? Ahí está. Ahí está. Es bonito. Ya está. Me moló también meterme porf. Porque es una invocación normal y parece una tontería, pero vamos a equipársela a él. Por Clash Pro. No quiero usar su efecto porque tampoco me quiero quedar sin mazo. ¿Ya qué vas a hacer? ¡Vaya! ¿Quién ha pillado? ¿Quién ha pillado? ¿Quién ha pillado? Yo tengo el poder de Dios. Y de las santas cruzadas. Antisilbans. Ahora se me va a ofender la gente aquí. Es una broma, coño. Yo con ese último duelo ya estoy feliz. Ya he cumplido mi objetivo. No ha sido mi objetivo primordial de joder a los silbans en plan que te pongan la setita boca abajo. Y que se la petes en tu rodos. Pero bueno, también está bien, ¿no? Al fin y al cabo. Este mazo está bien para eso. Por si estáis jugando en el mundial y queréis gemas, porque no entiendo por qué alguien querría jugar si no a esa mierda de silbans. Pues este mazo les hace counter y tal. ¡Buf! ¡Buf! Esta mano es bastante mala, la verdad. Porque no tenemos ningún noble que sea verdaderamente útil, ¿sabéis? Y contra... Pero también, claro, contra Masked Heroes utiliza el cáliz. Entonces, pues bueno. Venga. Esto ya está mejor. A ver, cuando a mí me dicen las cosas bien... Vamos a equipar... Un gallatin. Porque le quiero equipar la que resta ataque al otro, ¿vale? Al que se va a poner en defensa. Siempre me gusta equiparme la que peta boca abajo a ese, porque... Porque si te lo destruyen, bueno, pues en el siguiente turno invocas otro con este y ya está, ¿sabéis? Entonces, recuerdo cuando... No se la puedo equipar ahora mismo al stand. Nada pasando. Quiero hacerlo así. Recuerdo cuando empecé a jugar a AdWeldings en PC. Mira, tardaron un año, pero al menos lo sacaron. Y ya está. Ya es algo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Aparte de que me ayudaron un montón a grabar. Y justo podía organizar directos y todo eso mucho más fácil. Porque, claro, antes un directo era un puto coñazo que flipas. Así de claro. ¡Esa! Bahía. No la voy a poner ser. ¿Para qué? Si no la puedo usar. Antes de hacer directos era una puta. Esto ya... A Daddy... A Daddy... Bueno, ¿sabéis qué? Bueno, está Daddy en inglés y Papito en castellano. Bueno, ¿no? Pues la fusión definitiva, ¿vale? Es Dadito. Es como un dado pequeño, ¿sabes? Dadito. Pues igual. A Dadito le gusta eso. Entonces... Ahora es cuando piensa... Joder. Si le ataco a este. Le equipa a la otra. Y tal. Y si destruyo a este... Vale. Pues si has elegido a ese. Pues ese mismo. Vale. Pues vuelve. Y se equipa. Y se destruye tu monstruo. Jajaja. ¡Ay! Madre mía. Qué combos. Me da bien que tú no has jugado contra mucho en el Novel Knight, ¿eh? ¿Ves? Y el board es que te da el toque de daño con la invocación normal que tú dices. Bien. A Dadito le gusta. Y cuando empecé a jugar, recuerdo que muchas veces jugaba en plan... ¡Oh, guau! ¿Veis esa carta? Ahí. Y yo señalando como un imbécil. Y yo... ¡Ah, mira! Es verdad que no podéis verlo. Y entonces tenía que hacer con una tona así, por ejemplo. Para que lo supierais. ¿Ya me ha hecho el Rage Kid? ¡Ya me ha hecho el Rage Kid! ¡Oh, la, la! ¡Me tru... ¡Ah, mira! Bien. Bueno, pues... A ver. El mazo de los nobles. Muy guay. De hecho, es el que más recomendaría para el torneo que se está organizando ahora. Es una... Tiene combos potentes y el mazo de por sí es poderoso. Pero es una antimeta. Al fin y al cabo, ¿no? Que te jode para... Te jode al mazo que hay últimamente, que es el Sylvan, por ejemplo. Luego, si me acuerdo, os pondré una estadística de lo que sacó Dad. Que fue apuntando uno por uno todos los que le tocó. Y podréis ver la cantidad asquerosa de Sylvan que hay. Si no queréis usar ciclón doble, podéis utilizar torbellino paralelo. Y, obviamente, lo que iba a decir... ¿Os recomiendo este mazo? Porque es muy antimeta y es muy guayos y tal. Sí. Sí, ya lo sé. Y ahora sé lo que me vais a decir vosotros. Joder, pero es que los tres medrajos no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? O los tres tristanes, ya. Es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? ¿El mazo es caro? Pues sí, es caro. Desde luego. No tengo la carta. Entonces, si no tenéis los medrajos o tenéis dos, ¿vale? Que también puede tirar el mazo con dos. Que también dos es bastante caro. Pero bueno. Pues, si tenéis lazos de hermanos, podéis utilizar lazos de hermanos y utilizar el Bedwin, ¿vale? Porque el Bedwin es como el que mejor va con ese combo de lazos de hermanos y tal. La carta que se juega contra los Gergea, esa, ¿vale? Y entonces podéis rellenar con este señor. Pero bueno. Es como yo le dije. Vale, te sales de Villa Caro para entrar en Villa de Rama, ¿sabes? O sea, o tres UR del medrao de caja de 200 o las UR del lazos de hermanos con tal. Que también es de una caja de 200. Ea, pues es lo que hay. Es un mazo caro. Yo en ningún momento lo voy a discutir. Es baratísimo jugar, no sé. Bueno, es efectivo y mola. Pero es caro como su puta madre. Pero bueno. Pues si da la casualidad de que alguno puede usar esas alternativas, pues ahí están. Y poco más que decir. Yo he tenido la suerte de que me han salido. Pues mira, me han salido. Seguramente los utilice un poco porque ahora que los he probado y ya más o menos sé cómo van. Pues me han molado y están guays. Y bueno, pues sería eso. No hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis peleado por la santa... ¿Cómo se dice? Bueno, para igual. Por el motivo santo de destruir el campeón. Y ya, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!